Experiencia Cero, un programa bandera de la candidata a la Asamblea por Sumémonos 51, llegó a más de 1.200 beneficiarios barranqueños. Este garantiza el acceso al primer empleo de los jóvenes sin experiencia. Bueno, el programa Experiencia Cero es un programa que busca romper esas barreras que viven hoy los jóvenes al momento de ir a buscar esa primera oportunidad laboral. No podemos dejar de entender que hoy los jóvenes terminan sus carreras sin importar si son nivel técnico, tecnológico o profesional, pero que se enfrentan a cuando van a buscar esa primera oportunidad laboral a que realmente les pidan experiencia. Por eso este programa se llama Experiencia Cero, porque lo que busca es que estos jóvenes no les pidan ni un solo día de experiencia, pero que además los empresarios del sector privado y también el sector público puedan vincularse a este gran programa que busca realmente que los jóvenes puedan tener su oportunidad laboral. Hoy Diana Jiménez quiere llevarlo al departamento y lograr que 5.000 jóvenes santandereanos también se beneficien. Esta gran propuesta que tiene Diana Jiménez para llegar a la Asamblea Departamental pues surge a partir de que en Barranca Bermeja, como gran piloto, es una realidad. Barranca Bermeja hoy cuenta con este programa de Experiencia Cero, una iniciativa de esta mujer que hoy les está hablando y que logramos a partir de un muy buen acompañamiento entre el sector privado, el sector público, el Ministerio de Trabajo y también el Departamento de Prosperidad Social, lograr que más de 1.200 jóvenes estén hoy vinculados en esa primera oportunidad laboral. Ahora, para llevarlo a Santander, no podemos olvidar que Santander es la cuarta economía del país y hoy por hoy tenemos muchas empresas de diversos sectores. Lo que queremos es vincular a todo ese empresariado, a todas esas entidades públicas para que, por supuesto, le puedan dar la oportunidad a los jóvenes santandereanos. Queremos tener 5.000 jóvenes vinculados, a eso queremos apostarle en este nuevo gran reto, en este nuevo gran sueño de llegar a la Asamblea Departamental. Hay que, por supuesto, hacer gestión desde el orden nacional, hay que trabajar de la mano del próximo gobernador de Santander, que sé que entiende que los jóvenes merecen oportunidades. El reto es grande porque el sueño es gran, transformar Santander. Sumémonos 51.